Los detalles se conocieron en medio de la audiencia adelantada a los cinco policías capturados y juzgados por participar en el asesinato. Redmás conoció estas imágenes donde se observa a los uniformados encargados de custodiar y proteger a González en la URI de Puente Aranda el pasado 6 de noviembre. Estos serían los últimos momentos de vida de Juan Pablo González. Él está siendo trasladado a la celda donde posteriormente, según el juez, fue asesinado. Se abstuvieron de intervenir en defensa de la víctima. Los indiciados abandonaron la posición de garante para permitir, con conocimiento de lo que estaba ocurriendo, que se produjera un resultado lesivo contra la autonomía personal y la vida de Juan Pablo. Según el juez, Juan Pablo González fue torturado antes de ser asesinado. Cogieran por su cuenta al señor Juan Pablo González Gómez, le raparan su caballero, lo condujeran al baño, lo obligaran a bañarse y le golpearan durante 27 minutos seguidos con puños y patadas, lesionándolo hasta que perdieran a mí. Juan Pablo González Gómez murió por un politraumatismo con trauma torácico cerrado contundente severo. Fueron más de 50 golpes los que recibió el hombre dentro de la celda ubicada en la URI. Los agresores de Juan Pablo González Gómez, mientras lo golpeaba, le orinaron su contrariedad y le obligaron a ingerir eso. Mientras ello ocurría, le gritaban que eso le pasaba por haber violado una vez. Le decían que porque en ese momento en que lo estaban lesionando, no era tan macho como lo fue con la víctima. Era un violador y que por eso merecía la muerte. Quiere ello decir que los golpes se le causaron con el fin de castigarlo por el acto de violación presuntamente cometido. Los policías no aceptaron los cargos imputados y se declararon inocentes. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.